La YUM de la Memoria es un ambicioso proyecto del Gobierno provincial para recuperar, para divulgar y para sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio y de nuestra historia a través de la mejor colección de artes acro que puede ofrecer nuestra provincia. Esta muestra itinerante que estrenáis vosotros, que estrena Villahermosa, recorrerá hasta 2019 ocho pueblos de la provincia llegando a todas las comarcas. Y en cada una de esas exposiciones expondremos las más valiosas obras artísticas de nuestra tierra que han pasado por las manos mágicas y artistas del servicio de restauración y de sus profesionales, del servicio de restauración de la Diputación.